La Comisión de Emergencia Agropecuaria de Corda resolvió, en función de los estudios técnicos realizados y aportados por instituciones y entidades integrantes de esta comisión, pedirle al Poder Ejecutivo que declare en emergencia agropecuaria cuatro zonas de nuestra provincia que sufrieron fuertes daños con la helada histórica e insólita ocurrida el 18 de febrero pasado. Se delimitaron cuatro polígonos en las zonas afectadas, el primero incluye la zona de la Pampa de Pocho, comprendido entre los departamentos de Pocho y San Alberto, el segundo la región norte de Río Cuarto limitando Conca a la Muchita y zonas de influencia de Berro Tarán y Elena, el tercero aledaño a Huínca, Renanco, el cuarto alcanza las localidades de San Joaquín, Serrano y Melo, en el noreste del departamento de General Roca y sureste de Roque Sáenz Peña. El periodo de vigencia propuesto para el estado de emergencia o desastre agropecuario es del 1 de marzo al 31 de agosto para las actividades agrícolas y del 1 de marzo al 29 de febrero de 2024 para las actividades ganaderas, tamberas y apícolas.